...nacional de elecciones, lamentablemente, y el presidente, ya para ponerle la cereza a la torta, ¿qué tiene que meterse el presidente? Se metió a hablar con Vargas Llosa, y Vargas Llosa es pues fujimorista. Bueno, está para ampliar sobre estos temas y con mucho mayor conocimiento, el abogado, muchos años, y además dedicado de cuerpo y alma a la política, es el doctor Jaime del Castillo Caramillo, a quien ya tenemos en pantalla, y que por supuesto nos va a dar una cátedra respecto a lo que está sucediendo. Adelante, doctor Jaime del Castillo Caramillo, te escuchamos. Buenos días, buenos días, maestro Salvador Otoya, buenos días, Mesa de lo bueno, lo mal y lo feo, buenos días, respetable audiencia de Radio Moderna, Radio Papá. Efectivamente ya veníamos analizando los acontecimientos que entristecen, sinceramente, a todos los que de una u otra manera amamos este país. Y a la luz de las anteriores elecciones nacionales, esta es realmente patética, ¿no?, por decir lo menos. Bueno, habíamos ya adelantado para este programa que se venían cosas groseras, chuscas. Lo hicimos aquí en Radio Moderna, y efectivamente eso es lo que estamos viendo. El día de ayer, por ejemplo, Jorge del Castillo Gálvez pidiendo golpe de Estado, que se emule el golpe de Estado del año 1962 que le hicieron a Aya de la Torre, escuchar a Vistocho García Belaúndez de Acción Popular decir que se demore el conteo y la proclamación de Castillo para que la Presidenta del Congreso o el Presidente del Congreso asuma la Presidencia de la República. Escuchar a Mario Vargas Llosa decir que no sabe nada, ¿no? Todo lo que sabe es versión de Keiko Fujimori, ¿no?, y que lo que dice Keiko Fujimori está muy bien y que el Perú le debe dar chance a Keiko Fujimori que todavía la tiene. O sea, son cosas realmente grotescas, chuscas. Miki Torres hablando, ahora ya no dicen fraude. Es decir, felizmente lo único positivo en las horas últimas es haber escuchado a nuestro profesor de la Facultad de Derecho de la Promoción 82, Aníbal Torres Vázquez, que orgullo nos dio dar una cátedra de Derecho Electoral. Porque el Derecho Electoral tiene normas específicas. El Derecho Electoral es un derecho contemporáneo que viene desde, digamos, el siglo XX, el fin del siglo XIX hacia adelante, después de la Revolución Francesa, recién empieza a trabajarse el Derecho Electoral. Y la doctrina del Derecho Electoral viene, pues, de los grandes procesos de Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia, y ahí juega un papel fundamental la jurisprudencia. O sea, tenemos precisamente el Jurado Nacional de Elecciones como única instancia suprema en materia electoral. Sobre el Jurado Nacional de Elecciones no existe nada. O sea, ni siquiera el Poder Judicial, la Corte Suprema, puede interferir en el Jurado Nacional de Elecciones. Ningún organismo puede presionar o coactar o impedir u ordenar al Jurado Nacional de Elecciones que haga tal o cual cosa. O sea, la máxima autoridad en materia electoral es el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, lo que han hecho el conjunto de abogados ignorantes en materia de derecho electoral, repito, ignorantes en materia de derecho electoral, es interponer recursos como si estuviesen en la vía administrativa, como si lo presentasen ante el municipio de Huamancaca, ¿no? Se presentan de acuerdo al procedimiento administrativo y han rebotado. En otros casos hay una situación grosera de haber presentado varias demandas de nulidades o impugnaciones, nulidades, con un solo recibo, con una sola tasa. Es como que yo, como abogado, me vaya al Poder Judicial y presente cinco demandas de alimentos y en cada una de ellas ponga copia de pagar un solo arancel. Esa es una burla, definitivamente. Cada demanda tiene que ser adjuntada con, o, perdón, tiene que ir con su tasa correspondiente. O sea, chusquedad, grosería y pataleta. En última instancia, ¿todo esto a qué se reduce? Pataleta, berrinche de Keiko Fujimori. Caprichosa, terca, sabe que ya pierde poder, ya no va a recibir los millones bajo la mesa, ya no la van a llamar, ya no va a ser la persona de influencia en materia de derecha y tiene que ceder el paso. Ahora, el otro paso que tiene que dar es hacia la cárcel. Y, ojo, lo más importante, maestro Salvador y Mesa, es lo bueno, lo malo y lo feo. Bueno, existen informaciones, ojalá esto lo investiguen, porque ahora no sé quién lo ha investigado, porque los periodistas ya no investigan nada, son voceros de Fuerza Popular. Pero hay una versión de que Keiko Fujimori estaría buscando asilo político en la Embajada de Colombia y asilo político en la Embajada de Japón. Ya habría enviado emisarios para lograr el asilo político. Por eso es este berrinche, es ahí el laberinto, para que generar la cortina de humo y todas las condiciones para que algún país le diga, ven hijita, ven, ven, nosotros te vamos a proteger, porque efectivamente están cometiendo fraude en tu contra, ven acá mamita, yo te voy a dar asilo político, y con eso librarse de la prisión, le esperan 30 años de prisión. A eso se reduce todo, estimado maestro Salvador Otovia. Bueno, yo le quería preguntar, y felicitarlo, porque el doctor Jaime del Castillo, desde un comienzo digo que Castillo había ganado, y yo todavía tenía mis reparos, porque bueno, había que esperar el conteo oficial, pero él ya había adelantado que Castillo llevaba una ventaja. Dígame, doctor Jaime del Castillo Jaramillo, ¿está bien la boca de urna? Si estamos viendo que precisamente este enfrentamiento, que Dios no lo quiera, Dios no lo quiera, puede llegar a cosas mayores. ¿Por qué? Porque distinto es... Yo hablaba de las encuestas, las encuestas son tendencias, y entonces, bueno, si puede ganar este o puede ganar... Pero ya a boca de urna ya es darte un ganador, y luego darte otro ganador distinto, entonces ya viene un enfrentamiento, una confrontación, porque el que ha obtenido a boca de urna el pseudo, vamos a llamarle pseudo triunfo, se siente que le están robando el triunfo, que le están robando el éxito, o por lo menos lo usa como pretexto, como es en este caso. ¿Usted cree que la boca de urna... ¿Cómo se prohíbe las encuestas en la última semana? Y bueno, y la boca de urna que puede desencadenar es una desgracia. ¿Cuál es su parecer? Bueno, la boca de urna simplemente es una toma muestral, ¿no? No, nada más. Es un aproximado, es un aprox. ¿De quién? De la empresa privada, la encuestadora que quiera hacerlo. Entonces, este... Esto es prácticamente lo que se ha hecho. En el caso de la OMP, que fue el conteo rápido, eso fue más seguro, porque es una cifra oficial tomada de las actas más cercanas, ¿no es cierto?, a la recopilación de datos finales. Pero olvidémonos de eso. Vayamos a las cifras 99.9. Estamos en 99.9%. Y la distancia entre Keiko, Fujimori y Castillo es 49.000 votos. De las 800, perdón, de las 800, más o menos, aproximadamente, de nulidades, solamente han sido aceptadas 415. Las demás han sido desechadas. O sea, sumando las 415, toda la votación, acta de 250, entonces, no alcanza Keiko Fujimori. ¿Hasta cuándo vamos a entender que no alcanza las nulidades de Keiko Fujimori? No alcanza, creo que no quieren entender, no les entra en el cerebro, que no alcanza, así se apruebe a favor de Keiko Fujimori, esas 415 nulidades, no alcanza, y en todo caso serían nulidades, no serían votos a favor de Keiko Fujimori, sino que se anulan, se anulan. O sea, te llevo 10 sobre 5, anúlame 3, ya pues, listo, 3, 2 para ti, y yo me quedo con 7. ¿Está claro? Así como... Entonces, no se aferren a lo que no existe. Las nulidades es para eliminar, anular, no para darle votos a Keiko Fujimori. ¿Correcto? Porque, salvo en el caso, salvo el caso, en que se está diciendo que se anularían votos solamente de Castillo, ¿no? Esa es la estrategia de Keiko Fujimori. Pero vuelvo a repetir, de 800 y pico, solamente quedan 400 y pico, y hasta menos en este momento. Los de la sierra ya han sido declaradas improcedentes, improcedentes. Quedarían algunas de Lima, quedarían algunas de Lima y de alguna provincia cercana, pero ahí siempre van mita a mita Castillo con Keiko Fujimori. Pero después, los jueces de toda la sierra han dicho improcedentes. O sea, no hay esperanza alguna. Solamente hay blues, solamente hay kikirimiado, solamente hay farcullo, solamente hay atarrantamiento. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la presión internacional le dé asilo político a Keiko Fujimori, para que por ahí algún loco dé un golpe de Estado, para que haya agitación en las calles y se justifique, no es cierto, alguna cuestión negativa en contra de Castillo. Pero lo cierto es que el Jurado Nacional de Elecciones ha sido muy claro. Ellos van a cumplir con la ley. Tres días nos tenemos que esperar para que lleguen todas esas apelaciones al Jurado Nacional de Elecciones y luego se acabó todo el Jurado Nacional de Elecciones, proclamó al presidente y listo. Eso es todo. Pero ya que habló del, bueno, el doctor Aníbal Torre Vázquez, la verdad que es un, un cholo peruano, pero tiene, tiene cosas muy buenas. Él, él es voz autorizada sobre la nulidad y sobre la anulabilidad de los actos. Obviamente. Muy, muy bueno. La verdad que es lo mejor que tenemos a nivel mundial. Compite con cualquier jurista con su libro, tiene un libro sobre la nulidad y la anulabilidad de los actos. Bueno, pero, doctor Jaime del Castillo, ¿qué le parece la actitud del Jurado Nacional de Elecciones? En primer lugar, no tiene cinco miembros. Falta uno del CAL. ¿No? En segundo lugar, ¿cómo, cómo pueden juristas, especialistas en la materia, ¿no? Primero sacar, prolongar por tres días y luego tener que, que decirse recurriendo a una, a una resolución del, del Tribunal Constitucional cuando se supone, cuando se supone que ellos deben conocer, dominar todo eso? Sí. Por ejemplo, Ronald Gamarra escribió hoy día temprano, dice, no hay fraude, también lo dice la justicia electoral. En este momento, 596. Son 596 las resoluciones ya expedidas por los diferentes jurados electorales especiales que declaran improcedentes o infundadas las solicitudes de nulidad presentadas por Keiko Fujimori. Esto lo ha, lo ha, lo ha, tuiteado Ronald Gamarra que está, eh, siguiendo paso a paso. Y puedo leerles más tuit porque estamos al día en esto. Y bueno, efectivamente, lo que pasó con el jurado nacional de elecciones es la presión terrible que están sufriendo mañana, tarde y noche. ayer en el Club Regatas de Lima han insultado al titular de la OMP Piero Crobeto estaba con su señor esposa y con su menor hijo y los fujimoristas lo insultaron y lo ofendieron delante del menor de edad. Cosas así, terribles, felizmente ahí está la foto, ahí está la grabación. Han ido en marchas a la casa del presidente del jurado nacional de elecciones Salas Arena a insultarlo, a ofenderlo, han ido en marchas y han pretendido atacar físicamente al fiscal José Domingo Pérez. O sea, ¿dónde estamos? ¿Qué está pasando? La fiscal de la nación hasta ahora no se pronuncia en forma contundente. Recién ha salido ayer el Ministerio Público para decir que va a perseguir legalmente a todos aquellos que promovían el chapa a tu caviar. O sea, atácalo en la calle, métele palo, piedra, bala. O sea, cosas así fascistas ya las estamos viendo. No, en el caso de Aníbal Torres fue nuestro profesor en contrato, una autoridad en la materia de derecho civil, ¿no? Y tiene varios libros, no solamente el que acabo de mencionar que lo hemos leído de memoria, lo sabemos, pero lo que pasó con el decano también, decano del cal también, también tuvo su gran oportunidad, un hombre íntegro. Bueno, el jurado nacional de elecciones sufrió presiones, uno de ellos, Arce, que está vinculado con los cuellos blancos, planteó esta cuestión de ampliarle el plazo, pues, ¿no? Para que tengan más tiempo, ¿no? Y hasta las 8 de la noche presenten sus nulidades. Muy bien, ganó, pero el presidente Salas Arena inmediatamente acudió a la jurisprudencia y el Tribunal Constitucional es claro cuando dice que las resoluciones del jurado nacional de elecciones son preclusivas y son perentorias, o sea, no hay vuelta atrás. Preclusivo quiere decir que una vez que se dio ya no se puede dar vuelta atrás, ya no se puede regresar y perentorio es que se dio y ya está, punto, para adelante. No hay camino hacia atrás. Entonces, Salas Arena él mismo llamó para la reconsideración, para votar la reconsideración y ganó la votación. Y, obviamente, se anuló ese acuerdo tonto, torpe del jurado nacional de elecciones de querer ampliar bajo presión del fujimorismo hasta las 8 de la noche para que presente sus nulidades. O sea, todo quedó en suelo firme y parejo porque es de ley, es jurídico que un acuerdo vaya a reconsideración. Es lo normal. Cuando hay un error se va a reconsideración. Se fue a reconsideración y se anuló esto. Obviamente que también valga la redundancia un poco como que se ha mellado la imagen del jurado nacional de elecciones con esto porque para eso están los fujimoristas de meter sal y ají en esa herida. Pero lo cierto es que todo sigue para adelante en esta semana van a correr los términos pertinentes y estoy seguro que antes del 28 de julio van a tener que designarlo como presidente a Pedro Castillo porque es bien peligroso lo que se está tramando. Ya no se quiere hablar de fraude ¿saben por qué? Porque al hablar de fraude ¿quiénes irían primero presos? Porque fraude es un delito y estamos hablando de organización criminal. ¿Quiénes irían presos primero? Todo el tribunal del jurado nacional de elecciones y toda la OMP para empezar y luego en cascada los la OMP regionales provinciales y después el pueblo. Sería una cosa espantosa se caería la república. O sea lo que está planteando Keiko Bugimori es que se caiga el Perú pero yo no voy presa que se caiga el Perú pero yo soy presidenta como sea. Oiga esto es inaceptable. Entonces hasta Mario Vargas Llosa se asustó con eso y dijo bueno no hablemos de fraude no hablemos de irregularidades y punto. Si se trata de irregularidades ahí está la ley señor y estamos sellando todas estas supuestas irregularidades conforme a ley y esto acabará. Antes del 28 de julio Pedro Castillo tiene que ser presidente porque es la voluntad popular pues. ¿Quiénes somos nosotros para ponernos a eso? Jaime me gustó una preguntita ¿qué opina usted acerca de la limpieza que le ha dado a Cerrón? ¿De la qué? De la limpieza que le ha dado a Cerrón. Ah bueno lamentablemente Cerrón nunca ha sido santo de mi devoción felizmente que tengo varios videos ahí felizmente mejor dicho felizmente que nunca ha sido santo. Felizmente se lo digo porque como político es torpe este señor es torpe ¿cómo se le ocurre presionar un habeas corpus en Huancabelica hay otro por allá por los maigas no sé qué no y para que lo lo liberen de esa sentencia de corrupción cada vez que sobre todo en el momento que se vive ¿no? cada vez que Pedro Fran saca un comunicado sobre cuestiones económicas del profesor Pedro Castillo que ejecutará en su gobierno inmediatamente Cerrón saca un tweet prácticamente desdiciendo o sea es un niño es un infantil es un tipo que lamentablemente va a hacerle mucho daño y le está haciendo mucho daño a Pedro Castillo claro que sí pero de hecho ya este señor está muerto Pedro Castillo es un hombre inteligente sabe que este señor ya está apartado el mismo Pedro Castillo le echó cemento y cal cuando dijo ustedes no van a ver a Vladimir Cerrón ni siquiera como portero de alguna institución del gobierno más claro el agua ¿correcto? muy bien entonces no nos preocupemos por Cerrón Cerrón es un fanfarrón es un payaso de carnaval ¿no es cierto? que dejémoslo de costado olvidémonos de ese discurso fujimorista que Cerrón 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 es un fanfarrón más ¿qué pinta Cerrón? ¿es congresista? ¿es este candidato? no, no, no es nada no es nada el señor es un saco como dicen los chicos un saco más que está ahí nada más listo ya está fuera de juego el que ganó la selección es el castillo y a Cerrón no lo ha convocado pero ni siquiera para cortar el salame aunque sea a Máximo José Román lo llevaba lo llevaba para que corte el salame sirve el cafecito y se ponga el mantilito ¿no es cierto? hasta que no ni siquiera lo han llamado de guachimán más claro el agua doctor Castillo doctor Castillo la última pregunta hasta Lourdes Flores hasta Lourdes Flores ha metido su boquita está invocando a la autoridad electoral a actuar con con prudencia para resolver estos pedidos de inmunidad pero oficialmente ¿qué es lo que se viene? ¿cuál es? debe ser el accionar del jurador nacional de elecciones doctor bueno este maestro Pepe Mujica que bien o que hay que esperar o que hay que esperar que bien que haya intervenido Lourdes Flores porque la sal de Lourdes Flores es de la buena maestro Pepe Mujica esa si es de la buena de la pura purita sal de maras la de los Vargas Diosas también si si entonces el máximo San Román también tiene una sal fina de primera salida oiga usted ¿no? en la esquina y el córner sabroso y genial de Pepe Mujica entonces es cierto ¿qué hay que esperar del jurado nacional de elecciones? el mismo jurado nacional de elecciones está con una piedra en el zapato porque ellos ya hubiesen querido proclamar a Castillo pero han planteado las nulidades entonces ellos están ahí embravecidos ¿no? entumecidos porque tienen que soportar el tractor de la ley y si la ley dice que tiene estrés estar morder los dientes apretar como se dice y cumplir con la ley una vez acabado esto el jurado nacional de elecciones va a ser el primero que se va a apurar en proclamar a Pedro Castillo como ya ha hecho con los 130 congresistas ¿se acuerdan ustedes? hace unas horas apuradito el jurado nacional de elecciones les entregó hasta la foto fue colectiva ¿se acuerdan ustedes? antes era uno por uno no, no, ahora ya póngase ahí de a 10 y a 20 chao foto chao y listo y muy buena buena muñeca del jurado nacional de elecciones porque frenó al parlamento que está por irse y que parecía una cantina de borrachos ¿no? donde insultaban al presidente de la república le decían que ruco le decían comunista oiga ni siquiera el parlamento defiende la constitución política la presidencia de la república es una institución es como decir la madre cuando se habla de la madre no se habla de Juana ni de Marta ni de Teresa la madre es una institución y se respeta es algo sagrado en la república la presidencia de la república se respeta así no opine igual que el presidente pero sin embargo este parlamento que parecía una cantina de borrachos inmundos insultaba al presidente sagastia diestra y siniestra oiga usted el jurado nacional de elecciones les metió un cocacho repartió las credenciales a los nuevos congresistas y los nuevos congresistas con autoridad y golpeándose el pecho le dijeron a los que se iban oigan dejen de fregar que ustedes ya se van y no va a pasar esas modificaciones que ustedes pretenden hacer me parece correcto eso es lo que estamos esperando los maestros Pepe Mujica el jurado nacional de elecciones termine de sufrir con este procedimiento impuesto a la fuerza por el Fujimori doctor pero esperarte tres días a partir de cuando en cuanto llegue el expediente de los jurados electorales especiales que están llegando llegan los expedientes y luego se a partir de ahí la apelación de los jurados electorales especiales que es la instancia inferior se eleva en última instancia al jurado nacional de elecciones correcto entonces lo que está demorando es esa elevación de todos los expedientes y luego el jurado nacional de elecciones en última y única instancia final decide sobre esas nulidades y adiós pampa mía ¿no es cierto? a proclamar al presidente Castillo porque en el fondo maestro Salvador Otolla mi querido y respetado Chugar Chugar y Pepe Mujica en última instancia este es un tema de racismo salvaje este es un tema de que el indio no va a llegar ese pesumiento no va a ser mi presidente ¿no? ese feo de la provincia de la serranía no va a llegar a palacio ese es el tema de fondo porque el plato es Lima la Lima caprichosa la Lima racista la Lima ególatra si yo no soy no es nadie es la típica posición del limeño criollo ¿no? ese es lo que estamos viendo en un enfoque antropológico en un enfoque cultural mis estimados el otro día leí un comentario que decía que que Pedro Castillo depende de la OMP y Keiko depende del INPE ¡aja! ¡muy buena maestro! ¡muy buena! ¡muy buena! efectivamente genial esa frase genial claro claro bueno Pedro Castillo espera los resultados de la OMP y Keiko Fujimori la espera el INPE así está esa es la buena cosa pero para remachar esto gracias maestro Pepe Mujica me permite decir lo siguiente el gran culpable de toda esta desgracia es el poder judicial el gran culpable de toda esta desgracia es el poder judicial con su lentitud porque la señora Keiko Fujimori nunca debió ser candidata ya debió estar presa el ministerio público avanzó y avanzó lo más que pudo pero el poder judicial siempre arrastra los pies es una vergüenza que una delincuente sea candidata a la presidencia de la república todo este malestar y todo este mal ejemplo que estamos dando al mundo es porque el poder judicial no envió a prisión a Keiko Fujimori ellos también tienen esa grave responsabilidad como lo fue el tribunal constitucional cuando no decidió sobre el tema de la cuestión de confianza en su momento y se tumbaron a Vizcarra posteriormente los magistrados aún no entienden que hay que estar a tono con la realidad política social cultural económica de nuestro país bueno muchas gracias doctor Jaime del castillo bueno por supuesto hay mucho pan que rebanar todavía pero obviamente son muy esclarecedoras sus opiniones y la verdad que a nosotros nos alegra tenerlo contar con ustedes siempre para los comentarios más importantes y de mayor trascendencia muchas gracias hasta mañana muy bien vamos con la hora faltan 7 minutos